La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángeluz del Papa Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas, buenos días La invitación a la alegría es característica del tiempo de aviento La espera, el nacimiento de Jesús, la espera que vivimos es alegre Un poco como cuando esperamos la visita de una persona a la que queremos mucho Por ejemplo, un buen amigo al que no vemos desde hace tiempo Un pariente Estamos en una esfera alegre Y esta dimensión de la alegría emerge especialmente hoy El tercer domingo que se abre con la exhortación de San Pablo Alégrense siempre en el Señor Alégrense La alegría cristiana La alegría cristiana ¿Y cuál es el motivo de esta alegría? Que el Señor está cerca Cuanto más cerca de nosotros está el Señor Más estamos en la alegría Cuanto más lejos está Más estamos en la tristeza Esto es una regla para los cristianos Una vez un filósofo decía algo más o menos así Yo no entiendo Cómo hoy se puede creer Porque aquellos que dicen que creen Tienen cara de velatorio No dan testimonio de la alegría De la resurrección de Jesucristo Y muchos cristianos con esa cara de velatorio Cara de tristeza Pero Cristo ha resucitado Cristo te ama Y tú no tienes alegría Pensemos un poco en esto Y digámosle a nuestro yo Tengo alegría porque el Señor está cerca de mí Porque el Señor me ama Porque el Señor me ha redimido El Evangelio Hoy nos presenta al personaje bíblico que Exceptuando a la Virgen y a San José Es quien dio primero mayormente La espera del Mesías Y la alegría de verlo llegar Hablamos naturalmente De Juan el Bautista El Evangelista lo introduce de modo solemne Hubo un hombre enviado por Dios Vino como testigo Para dar testimonio de la luz El Bautista es el primer testigo de Jesús Con la palabra Y con el don de la vida Todos los Evangelios Concuerdan en mostrar como Él Realizó su misión Indicando a Jesús como el Cristo El enviado de Dios prometido por los profetas Juan era un líder en su tiempo Su fama se había difundido En toda Judea y más allá Hasta Galilea Pero Él no se vio ni siquiera por un instante A la tentación De atraer la atención sobre sí mismo Siempre Él la orientaba Hacia aquel que debía venir Decía A Él Yo no soy digno De desatarle la correa de la sandalia Siempre Señalando al Señor Como la Madona Como la Virgen Siempre señala al Señor Hagan lo que Él les dirá Siempre el Señor en el centro Los santos Siempre han señalado al Señor Y aquel que no lo señala No es santo He aquí la primera condición De la alegría cristiana De centrarse de uno mismo Y poner en el centro a Jesús Esto no es alienación Porque Jesús es efectivamente El centro La luz Que da pleno sentido a la vida de cada hombre Y cada mujer que viene a este mundo Es el mismo dinamismo del amor Que me lleva a salir de mí mismo No para perderme Sino para reencontrarme Mientras me dono Mientras busco el bien del otro Juan el Bautista Recorrió un largo camino Para llegar a testimoniar a Jesús El camino de la alegría No es un paseo Requiere trabajo Para estar siempre en la alegría Juan dejó siempre todo Desde joven Para poner a Dios en primer lugar Para escuchar con todo su corazón Y con todas sus fuerzas Su palabra Juan se retiró al desierto Despojándose De todo lo superfluo Para ser libre de sí mismo Y seguir el viento del Espíritu Santo Cierto Algunos rasgos De su personalidad Son únicos Irrepetibles Irrepetibles No se pueden proponer a todos Pero su testimonio Es paradigmático Para todo aquel que quiera buscar el sentido de su propia vida Y encontrar la verdadera alegría De manera especial el Bautista Es un modelo para cuantos en la iglesia están llamados A anunciar a Cristo a los demás Pueden hacerlo solo En el desapego De sí mismos Y de la mundanidad No atrayendo a las personas hacia sí Sino orientándolas hacia Jesús La alegría es esto Orientar hacia Jesús Y la alegría Debe ser la característica de nuestra fe También En los momentos oscuros Esa alegría es interior Saber que el Señor está conmigo Que el Señor está con nosotros Que el Señor ha resucitado El Señor El Señor Ese es el centro de nuestra vida Y el centro de nuestra alegría Piensen bien hoy ¿Cómo me comparto yo? ¿Soy una persona alegre? ¿Que sabe transmitir la alegría de ser cristiano? ¿O soy siempre como aquellos tristes? Como dije antes Eso de estar en un velatorio Si yo no tengo la alegría De la vida de la fe No puedo dar testimonio Y los otros dirán Si la fe es así de triste Mejor no tenerla Rezando ahora el ángelus Nosotros vemos todo esto Realizado plenamente en la Virgen María Ella esperó en el silencio La palabra de salvación de Dios La escuchó La acogió La consiguió En ella Dios se hizo cercano Por eso la iglesia Llama a María Causa de nuestra alegría Ángelus Domini E concedi el Espíritu Santo Ave María La gracia plena La gracia plena Dominos Tecum Nunca en la muerte de nosotros Amén La gracia plenamente en la muerte de nosotros La gracia plenamente en la muerte de nosotros La gracia plena Amén Gloria a Padre Gloria a Padre Ayuterio nuestro, en nombre de los hombres. Bendice el Cielo y la Cielo. Bendice a vos, Omnipotes Reyes, Padre, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amen. Cuando recen en sus casas, frente al pesebre, junto a sus familiares, déjense atraer por la ternura del niño Jesús, nacido pobre y frágil, en medio de nosotros, para darnos su amor. A todos, les auguro un buen domingo. No se olviden de la alegría. El cristiano es alegre en el corazón, también en las pruebas. Es alegre porque está cerca de Jesús. Es Él quien nos da la alegría. No se olviden, por favor, de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Hasta aquí, una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco desde la Plaza San Pedro. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos el próximo domingo. Será hasta entonces. La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron El Ángelos de Comunicación Social y la Televisión Pública.